La escultura en cera del cantante Eros Ramazzotti se muestra de forma transitoria por estos días en el Museo de Cera de Bayamo. La imagen a tamaño natural del intérprete de música pop y reconocida figura de la escena musical en Italia fue realizada por Leander Barrios, integrante de la familia que sin estudios profesionales desde hace varios años deleita con su talento a los visitantes del museo. El joven artista realizó la obra por ser Eros su cantante favorito y la exhibirá durante tres meses en la institución. El Museo de Cera de Bayamo cuenta con una importante colección de figuras humanas, personalidades de la historia y la cultura cubana e internacional. Lisette Márquez, Cubavisión Internacional.